El primer premio internacional de periodismo Lidia Cacho ha sido galardonada con el primer premio internacional de periodismo Manu Leguineche por su capacidad para ejercer el periodismo de una forma valiente y decidida en un contexto de hostigamiento y de indefensión promovido en algunos casos por instituciones oficiales. En un acto celebrado en el Parador de Sigüenza, un castillo medieval del siglo XII Cacho ha recibido el premio de manos de María Antonia Pérez León presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara quien ha dicho que la periodista es imprescindible en nuestra sociedad. Gracias, gracias Lidia por enseñarnos que quien resiste gana y que los ideales deben siempre formar parte de nuestros actos. Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas ha definido a Cacho como una periodista valiente, con conciencia y comprometida. Una periodista con capacidad de denuncia, valiente, con conciencia, comprometida y con buena pluma. Lidia Cacho realiza ese trabajo de investigación que ahora empieza a escasear, no por falta de interés o vocación de los periodistas, sino porque los medios de comunicación no pagan excesos profesionales. Es decir, un periodismo diferenciado con carácter y con serio personal. Lidia Cacho ha dicho que este mundo necesita un periodismo responsable, ético y respetuoso y ha reconocido que pese a las persecuciones y las amenazas que sufre, ella seguirá haciéndolo. A lo largo de los últimos 10 años de mi carrera periodística, he aprendido que una de las cosas más difíciles es entrevistar a niñas y niños víctimas de todas las formas de violencia y explotación en el mundo. Pero son ellas y ellos quienes nos enseñan a hacer el mejor periodismo posible. Son quienes me han enseñado a entrevistar, quienes me han enseñado a respetar, a ser sensible. Y gracias a ellos y ellas, estoy plenamente consciente de que la tarea que nos toca a las periodistas de mi generación es enseñar a la nueva corriente del periodismo que no se puede seguir haciendo periodismo nacional. Que este mundo necesita un periodismo responsable, ético, respetuoso, que pueda mirar a nosotros y a las otras como seres humanos y que deje de vender historias chatarras, historias que deshumanizan a nosotros y las otras y que nos dejan en un mundo donde cada vez más seres humanos están siendo esclavizados. La música y canto de los pájaros de Pau Casals, interpretado por el quinteto de cuerda Nuevo Mundo, puso punto y final a un emotivo acto. Desde Guadalajara, España, les informó para el Universal Televisión, Ana Ana Vitarte.